Pues para él, el escaparse de cualquier lado era lo más sencillo del mundo. Le ataban con cadenas, con candados, con esposas, de mil formas diferentes. En este expositor hemos puesto esas cadenas, esos billetes, esos candados, y hemos puesto un juego de ganzúas. Y os podíais preguntar qué tendrá que ver las ganzúas con este buen señor. Este buen señor, su secreto, no os lo digáis a nadie, se lo vamos a descubrir hoy, el secreto de este hombre es que era regurgitador, o sea que regurgitaba a su boca las ganzúas que llevaban en el estómago. Entonces cuando le habían atado, le habían maniatado, le habían puesto 20.000 candados, salía y salía corriendo. Y se escapó de los sitios más inverosímiles, pues por ejemplo, le metían boca abajo en una bruna de agua y salía corriendo. Estas son escenas de cine, porque Udini participó junto con Charlotte, con Chaplin, en las primeras grabaciones de cine, y él hacía siempre basionismo cuando hacía cosas de estas. La camisa de fuerza fue una de las cosas, diríamos, como sello personal de Udini. Y Udini lo que siempre hizo fue desenmascarar a los falsos dioses que decían que hacían magia. Por ejemplo, a principios de siglo en Estados Unidos, del siglo XX, pues había mucho espiritista, mucho espiritista que se reunían, que aparecían espíritus, que sonaban campanillas. Bueno, pues aquí le vemos en una foto de la época, explicando cómo sonaban las campanillas. En fin, se dedicó a quitarles a los charlatanes ese auge que en aquel momento tenían. Gracias. Gracias.